Noticia en desarrollo, amigo televidente, mucha atención, en este momento tenemos la comunicación con la periodista Karen Juárez. Vamos a obtener detalles porque al parecer se ha cancelado la sesión en el Congreso de la República, que se estaba tratando un tema muy importante. Adelante Karen, te escuchamos. Gracias por el cambio en el estudio. Que ha solicitado el Ejecutivo y el Consejo de Ministros, esto para ayudar a todas las personas que resultaron damnificadas por el volcán de fuego y que también los ministerios puedan continuar ejecutando el fondo de emergencia que les ha sido destinado para esta ayuda. Sin embargo, por falta de quórum, tal como se daba el día de ayer, esta sesión se levantó debido a que es necesario que 105 diputados estén presentes para que se puedan realizar todos estos cambios o que se pueda ratificar o improbar el estado de calamidad o más bien la prórroga por 30 días más de esta situación. Por lo que también algunos diputados indicaron que este lunes estaría realizando la reunión de jefes de instancia de bloque en donde se pueda dar nuevamente una fecha para que se dé continuidad durante una sesión extraordinaria para que los diputados conozcan esta prórroga por 30 días más del estado de calamidad. Con esta información, retorno al estudio. Importante información definitivamente la periodista Karen Juárez con información destacada a esta hora en TN Todo Noticias.